Bueno, nos vamos con un tema original, se llama If You See Her, es una canción con un toque blues y soul al mismo tiempo, opuesta por Carlitos en mi persona y bueno, la arreglo en el bajo de Carlos, de Quique, por favor, de Quique, perdón. If You See Her, una canción muy sentida, habla de regresar al pueblo, a ese viejo pueblo, a buscar al amor que se nos perdió en algún momento. I bet you tell, looking for my little lover, I don't know where she is, I don't know where she went. And I've tried, I've tried, I've tried, I've tried, don't forget your little face. And I've tried, I've tried, I've tried, don't forget your name. I've tried, 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 I've tried ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!